Yo solo puedo decir que tengo un camión, bueno realmente es una furgoneta, es una furgoneta de payaso ¿Cuánto tiempo tío? Echaba de menos esta furgoneta, fuera de coña, 3, 2, 1, comenzamos y volvemos a las mega rampas Esta es una mega rampa, que no se si es mega rampa en realidad, porque según la foto he visto que hay como una especie de curva con hielo ¿Hay freno? Genial, maravilloso, pues vamos a empezar, vamos a empezar, nos tiramos eh, esto era para, para, para probarlo, para probarlo A ver, es mejor empezar último que empezar primero eh, que te pones luego, te pones nervioso, mira me cago en todo Vale, vale, si nos vamos a caer todos eh, voy segundo, eh, hola, maravilloso, ojo, ojo que no me caigo, ojo que me choco con esto y no me caigo Ojo, atentos, maravilloso, primera posición, eh, esta mega rampa es un poco trambólica eh, maravilloso, me choco con este árbol, maravilloso Aquí hay otro, oye, si quieres ir rápido, no te voy a decir yo que no, ¿sabes? O sea, estoy, estoy comprobando que esta mega rampa es incontrolable Difícil no, lo siguiente, vale, lo acabo de controlar Vamos, vamos, genial, ese freno genial, pero es que es incontrolable porque Con el hielo, si que noto que cada vez que hay un salto hay como una especie de efecto de sonido muy, muy ridículo Escuchar eh, me callo, escuchar Es un poco, un poco ridículo si que es eh Espectacular Vale, hay gente aquí que me está diciendo, no te lo crees ni tú que vas primero Bueno, a ver, creo que no estás muy acostumbrada a ver mis directos, eh, pero Oye, si gano, quizás te lo dedico, si te portas bien, vamos allá Vamos allá, eh, subimos Subimos Cuidado que tengo aquí al segundo, eh, a la derecha Pero bueno, creo que no voy a tener problema ninguno Voy a hacer el truquillo ya que no hay freno No, 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 no me fío, no me fío Básicamente porque está en curva Así que voy a reiniciar Suicidándome perfectamente Es justo lo que quería Vale, mucha gente apuesta por mí Bueno, pues que dejen de apostar porque voy con un coche ridículo Vale, a ver, atentos, hace el truco, hace el truco el segundo Pero no le va a valer de mucho ¿Veis? O sea, es que sale volando Adiós Hostia, tiene hasta suerte el primero, el primero, ¿sabes? O sea Vale, atentos Un momento Us Vale, 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 vale Concentración, concentración, concentración Vamos Buena esa, crack Es que este vehículo realmente explota muy fácilmente, eh Todo hay que decirlo Cuidado, cuidado No, aquí explotó Casi, 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 casi Es que como toque el techo verde La rampa explota Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ahora hay que mantener esta primera posición, eh Porque llevamos una ventaja abismal, tío Vamos Vamos Cuidado, 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 cuidado Cuidado Vamos Cuidado Vamos Bueno, 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 bueno Que me caigo y todo, eh Estoy aquí, estoy aquí Tranquilos Tranquilos que lo mantengo, gente Vamos Despacito y buena letra ¡Sí, señor! La gente no confiaba en mí Pero voy primero Sí, señor Y a dos ruedas ¿Puedo ser más chulo? Madre mía, chaval No, 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 es broma, es broma A ver, que se me da bien la mega rampa Maldita sea, o sea ¿Sabes? O sea Me gustan Me gustan Vamos allá Subimos Lo dificultoso es Dificultoso, eh Ojo a la palabra Lo dificultoso es La curva que hay aquí ¿Vale? O sea Es muy trambólica Es muy trambólica No puedo saltar aquí Y controlar el salto Así que lo que voy a hacer Directamente va a ser Coger el punto así Y ya está Vamos allá Vamos allá ¡Ojo! Nos toca caravana Venga, hasta luego Caravana No te creo No te creo Me toca caravana, chaval Venga, va Me tiro, eh Me tiro Confío en mí Confío en mí ¿Vamos? Buah, buah, buah Es que está girada, tío Es que está girada Qué locura Qué locura Vamos No explotes Cuidado, cuidado Que te caes, amigo Vale, la mantengo Buah, es que La caravana Es muy grande Y es Muy, muy difícil De manejar En el aire Deja de girar Aquí exploto No Vamos Cuidado, cuidado, cuidado A ver, lo que me jode es Llevar media hora Dando vueltas En la mega rampa Y caer Caerme en lo último Eso es lo que más me jode, eh Realmente Nada, pero voy bien Voy bien, voy bien Lo mantengo Lo mantengo Hay que saber mover El vehículo En el aire Cuidado Que piso Que lo piso Que lo piso Tío, como si fuera una cucaracha No sé a quién he pisado He pisado, pero He pisado a uno aquí, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Subimos, eh Subimos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Tío, es muy difícil realmente la caravana, eh La caravana Bueno, de momento Los tres vehículos que he usado Todos dificilísimos, tío 31 puntos de control Ya llevo Ya llevo 10 Ni tan mal Vamos allá, eh Si la gana me he tiñido en el pelo Bueno, pues prepárate Porque te va a hacer falta, eh Vamos Reiniciamos ya Uf, casi Bueno, 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 bueno Bueno, nos toca tractor, eh Cuidado Cuidado que nos toca tractor Bueno, mira la caravana esa Yo no sé cómo ha explotado Pero acaba de aparecer aquí Como si nada Ese era mi futuro Con la caravana esa, eh Madre mía, chaval A ver, este si se quita Pues sería maravilloso También te digo Te voy a quitar Vamos A ver Bien, gracias, eh Gracias Me has hecho dar un impulso Que me has dejado con el tractor un poco Creo que el tractor no explota, eh Igual modo Vamos a intentar que no caiga mal Maravilloso ese Ese giro Hostia, chaval Vale, atentos, eh Atentos Hay que controlar El truco está en controlar El vehículo en el aire Esta mega rampa es un poco trambólica Bueno, empieza a hacer la estrella Gracias por ese impulso Hostia Cuidado Bueno, empezamos aquí con las aglomeraciones Y a mí no me gusta esto, eh No me gustan las aglomeraciones Cuidado Vale Uf, creía que se rompía, eh Vale, estoy aquí Estoy aquí Mantengamos la calma Mantengamos la calma Ahora 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 sí Ahora sí Uy Mierda Ahora no Cuidado ¿Queréis dejar de empujarme con las caravanas? ¿Quién me está tirando caravanas ahí detrás? Vale, a ver Atentos 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 Dejar de tirar caravanas, eh A ver Uah Vale Cuidado, cuidado Vale Nada, voy muy lento Voy muy lento con esta caravana, eh Realmente La estoy manejando bastante Otro ¿Queréis dejar de tirar caravanas? Vamos A ver, es que con el hielo es muy difícil de controlar, eh A mí lo que no me gusta es No lo voy a decir No lo voy a decir Ahora mismo no lo voy a decir Es que mira No se controla en el hielo Ahora 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 Vamos allá Subimos Bajamos Subimos Y bajamos Esta es la parte facilita A ver Lo que iba a decir Me daba miedo de decir No voy a hacer que explote Lo que iba a decir es Eh Que lo que más me jode es Llegar abajo del todo Y yo que sé Explotar aquí, ¿sabes? O sea No sé Sería muy What the fuck ¿Sabes? O sea, ahí no Cuidado, otra caravana Pero cuántas caravanas, tío Me cago en todo Además voy súper lento, eh Con la caravana, tío Madre mía Madre mía Estoy, estoy, estoy flipando, eh La mega rampa es enorme Es enorme Vamos Mete ruedas Y nos vamos La gente deseando que pierda porque Porque han apostado por mí, ¿sabes? A que perdía Pues no, esta vez no, amigos Esta vez no Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Let's go Sí, señor La tenemos, eh Ojo 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 Ahí la tenemos Bien, 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 bien Vamos Y reiniciamos Cogemos el punto Perfecto Esa es Bueno Bonito Bonito Cambiando bomberos, eh A ver A ver, atentos Esta vez Salto bien Esta vez Salto bien No tan bien Como me gustaría Pero estoy saltando bien Vamos No Mira, me he caído 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 Cuidado, eh Cuidado Madre mía Hay mucha gente, eh Hay mucho nivel aquí, eh Hay mucho nivel aquí Cuidado 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 Vamos Cae bien, por favor Nada Me voy a ir a tomar A tomar por culo otra vez, tío Muy demasiado rápido, yo creo Puede ser Uf, acabo de saltar un avión explotado, eh Vale, he frenado He frenado, que era lo que quería Aunque igualmente es que no se controla nada en el hielo, tío Es incontrolable Venga, va Menos quejarse y más Disfrutar ¡Yupi! Voy primero No, 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 no Vale, 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 vale Ahora, ahora Lo controlo, lo controlo, lo controlo Poco a poco Ahora sí Poco a poco Vamos allá Vamos Por aquí hay un tractor Lo acabo de saltar Vamos Vamos ¡Ostras! Se me ha girado, se me ha girado, se me ha girado Lo controlo, lo controlo, lo controlo Tranquilo, chicos Todo está bajo control No os preocupéis Todo está bajo control Cuidado Ahí está Sí, señor Madre mía Vamos Vamos Y ya estaría Y ya estaría Nada, esto se hace rápido Se hace rápido Se hace rápido Es una mega rampa un poco complicada, eh Pero lo estoy intentando hacer lo más rápido posible Y aún así Eh, aún queda la mitad, tío O sea Muy loco, eh Muy loco Vamos allá Madre mía Cuidado, eh Vale, de momento no veo ninguno que tenga el camión de bomberos Que por lo que estoy viendo, pues tengo margen de maniobra Ahí viene uno con el camión de bomberos Ahí viene el segundo Eh, habrá que hacer algún truco No, 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 prefiero no Prefiero no hacer truco Coger el siguiente punto Vehículos que son 4x4 Me cuestan el doble Así que vamos a ver si con este Pues hacemos algo Que... Que valga la pena, ¿sabes? A ver, cuidado Bueno, se me va Hay que saltar un poquillo, un pelín hacia la derecha, eh Vamos Dios, 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 Dios Lo hago perfecto, lo hago perfecto Vamos Vamos Y mira que decía que... Vale Vete para la derecha Vete para la derecha No, 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 no tanto Vale, bien, bien, bien Me ha frenado Ese arma que tengo justo detrás Me ha hecho la del ancla, eh La del ancla Perfecto Perfecto Vamos Esa es No, 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 no Vamos Esa es Vámonos Perfecto Perfecto, tío Pues yo creía que... Creía que iba a perder esta O sea, que iba a... Bueno A ver, no hemos llegado al final del todo Eh... Podemos cometer algún error Y irnos a todo el mundo A tomar por culo, eh Así que vamos a intentar Mantener este nivel de epicidad Y llegar hasta abajo Terminar cuanto antes Que ya no queda nada En realidad ya no queda nada Así que Siguiente punto, por favor Next point Bueno Les está costando, eh A los... Ahora, ahora me van a empezar a tirar Terminarte bomberos Madre mía, chaval Vamos allá ¿Esto qué es? Ah, vale Este es el nuevo Este es el nuevo Vale, cuidado, eh Cuidado Cuidado Tengo que girar un poquito Hacia la izquierda No, si es que Está el tonto de turno El tonto de turno Siempre está por aquí ¡Uf! El avión, amigo Uf, el avión Bueno, voy a saltar por aquí Mira, el tonto de turno Le ha tocado su... Ah, a tomar por culo No te caes Te caes Uf, pero lo he intentado Lo he intentado mantener ahí, eh Madre mía, chaval Madre mía Nada, el tonto de turno Pues... Pues qué decir el tonto de turno Pues que... Aquí está Aquí lo tenemos Le gusta... Le gusta mucho... El roce Le gusta mucho el roce Un poquito hacia la izquierda Efective Wonder Un poquito más Es que te da... Realmente me da como La sensación de que... Esa es He tenido que rozar así Para no caerme ¿Habéis visto? Nivel de epicidad Máxime Vamos allá Bueno, si me gira el coche Maravilloso, ¿sabes? Ahora Vamos Frena un poquito Frena un poquito Por favor Es que... No me gira con el hielo, tío ¡Vamos! No me... Gira, 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 gira Esa es... No, 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 no Esa es... Voy viendo los obstáculos Y digo Hostia, chaval Ahí está Ahí está Aquí estoy Aquí estoy, gente Aquí estoy Dios mío, chaval Qué susto Creo que este es el segundo ¿No? Creo Sí, este es el segundo Vale, llevo de ventaja Una mega rampa Maravilloso Pues nada La gente está llegando, eh Cuidado, eh La gente está llegando Eh... Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vamos Es una mega rampa Un poco larga Pero difícil Al mismo tiempo Es complicado O sea El que tenga una curva así No es fácil, eh Amigos Aunque creáis que sí No es fácil No es fácil Siguiente punto Vamos allá Vamos a por todas Cuidado 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 Vale, aquí está el punto Siguiente punto ¡Ay! He puesto... O sea, he tirado He tirado de triángulo Después ¡Vamos, gente! Que lo hacemos, eh Cuidado Que no me choque nadie Tenemos que girar un poquito más Hacia la izquierda Eso es Perfecto Es que la gente se va directo Mira, incluso yo he saltado Creía que me iba para la izquierda Y me he ido para la derecha, tío Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Con el árbol de navidad Vale, he tocado Madre mía Yo no sé ni cómo lo hago, tío No sé ni cómo lo hago, tío Para mantenerme aquí Vamos Vamos Cuidado Mira, mira, mira Esta, mira, esta Perfecta Cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Es que no me Ahora Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vámonos Madre mía He estado a punto de caerme como 300 veces ya, tío Y Lo he controlado Perfecto, tío Ahora tengo un muelle tocado Y a la hora de caer el coche pasa factura, ¿veis? O sea, se mueve raro A la hora de amortiguar y de saltar, ¿veis? Pero bueno, ya estoy aquí Ya estoy aquí He llegado GG Vamos, amigo Genial, genial Vale, no queda nada, ¿eh? No queda nada Al final Al final me he quedado al primero y todo Madre mía, chaval Vamos, vamos, vamos Subimos, ¿eh? Hay que seguir con la concentración Nos quedan muy pocos puntos de control Supongo que quedarán dos bajadas, ¿vale? Vamos allá Vamos allá Qué guapo, tío Let's go Cogemos el punto ahora, ¿eh? Uno, dos, tres Sí Lo cogemos A lo justo, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Ha sido el cambio perfecto Bueno, ¿dónde habéis visto vosotros? Un coche Un coche de policía verde Un coche de policía A lo mejor estoy me dando la pata Y en algún lugar Hay coches de policía verde Pero creo que no Un poco más hacia la izquierda Creo que demasiado No, no, no Perfecto Debería haberme tirado más Hacia la izquierda incluso ¡Ojo! ¡Toma ya! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué proazo, tú! ¡Qué proazo! No me lo creo ni yo Cuidado, cuidado, cuidado Esa es Vale, atentos que hay Una girada aquí a la derecha Muy loca Vale He preferido frenar así que O sea, clavar el morro Que salgo volando Hacia la izquierda, ¿sabes? O sea, si Si coges la rampa de la derecha Te propulso hacia la izquierda Y al revés Igual ¿Veis? O sea, te empuja hacia la izquierda Cuidado, cuidado Que me he quedado sin sirenas Ahora sonarán Sonarán raro, ¿no? Las sirenas Ah, pues no No, pues suena bien Suena guay ¡Vale! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Creo que llegamos arriba ya Y ya ganamos, ¿eh? No, creo que quedará Una más Una bajada más Una o dos más quedan, ¿eh? Madre mía, chaval Bueno, el coche ¿Le falta una rueda o qué pasa? Me va un poco Está un poco abollado Y con razón Y con razón Ojo, que se me va a la derecha Madre mía de mi vida, ¿eh? Madre mía de mi vida Bueno, pues nada, gente Ya la tenemos, ¿eh? Ya la tenemos Subimos Subimos Decían que iba a perder, ¿eh? Que no iba a ganar Que... Que era muy malo Pues aquí es donde se ve Realmente la... La... Bueno, en los años Que llevo jugando este juego Básicamente Vamos que subimos, ¿eh? Vamos que subimos Ojo Ojo Ojo, piojo A ver qué coche toca, ¿eh? Que todavía no hemos ganado A ver qué coche toca Creo que toca un 4x4 No me ha dejado ver Odio este coche Odio este coche Eh... Aquí, chicos Probablemente se venga la... No, no Lo voy a hacer bien Lo voy a hacer bien Lo voy a hacer lento Es que podemos... Podemos perder, ¿eh? Vale, voy a reiniciar No, 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 no No hace falta, no hace falta Sí, hace falta, hace falta Me estaba echando hasta incluso de lado Voy a hacerlo lento, tío Lo voy a hacer lento, ¿vale? Lo voy a hacer lento Porque tengo miedo Bueno, no, lo voy a hacer rápido Una vez más Una vez más Creo que tengo un... Un segundo más para poderle dar Bueno, cuidado Cuidado con ese Maravilloso Maravilloso salto Un poquito más Incluso tendría que haberle dado Para la derecha, tío Vale Es que este coche Lo odio Como el que más Lo odio como el que más Te lo juro, ¿eh? Bueno, estoy bajando Eso es lo importante Vale, me acaban de pisar Se acaba de ir el tío Toma por culo Vale, a ver Atentos No quiero caerme Mientras que vaya rodando Me da igual Vale Podría perder aquí, ¿eh? Podría perder la segunda posición De llevar 20 minutos En primera posición ¿Cuánto me saca el segundo? Ahora no miro No quiero perder la concentración Es que con el hielo Uf, uf, uf Vale, vale Ya está, ya está Lo tengo, lo tengo Uy, uy, uy Que creía que me caía, ¿eh? Creía que me caía Justo me he rascado la nariz Y creía que me caía Vale Nada, le saco 4 minutos Casi 4 minutos al segundo Vamos bien, vamos bien Vamos muy bien, tío Y eso que ha empezado fatal, ¿eh? Ha empezado último Ha empezado último Bueno, pues nada Pues ya estaría Yo creo que faltaría llegar Arriba del todo Y ya lo habíamos conseguido Sí La meta está exactamente arriba La meta está exactamente arriba GG, gente A no ser A no ser que me suicide Durante 4 minutos Creo que hemos ganado, ¿eh? Creo que hemos ganado, gente Aún Aún no lo sé Aún no lo sé Ojo Ojo Vamos Nada, está clarísimo Estaba clarísimo Ojo, el truco ha sido Tirarse un poco hacia la derecha Porque está esto girado Madre mía de mi vida Pues nada, gente Lo hemos conseguido ¡Victoria! ¡Yuhuu! Ha sido difícil, ¿eh? Pero lo he mantenido Y... Brutal ¡Gracias!